Ancianito muere un día después de haber sido atropellado, se trata de Isabel de los Reyes Hernández de 91 año, quien fue llevado a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa el pasado lunes, ya que había sufrido un accidente de tránsito en el municipio de Mataquescuintla, sin embargo este martes falleció, sin embargo a su ingreso familiares indicaron que había sufrido una caída, pero este martes en la noche cuando falleció dijeron que había sido atropellado y presentaba trauma de cráneo, los profesionales en la medicina realizaron todo lo necesario para salvarle la vida, pero lamentablemente falleció, a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, el auxiliar fiscal del Ministerio Público, quien llegó acompañado con peritos en recolección de evidencias, esto con la finalidad de levantar el acta de rigor del cadáver y con ello poder realizar la necropsia correspondiente, este miércoles cuando los familiares se presentaron a la morgue del Nacif para retirar el cadáver indicaron que el hoy fallecido fue atropellado por un motorista que dijo hacerse responsable de los gastos y por eso dijeron que había sufrido una caída casual, sin embargo hoy deberán hacer investigación a las autoridades para deducir responsabilidades. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net